Donde nos voltea el pinche perro, va a estar en el pego Y ahí, dale tú, güey Se va a llamar Hawk Dog Donde nos voltea el pinche perro Porque las latitas ya estoy bien caliente Ahí va Hawk Dog ¡Corre Hawk Dog! ¡Hawk Dog! ¡Hawk Dog! Ahí va su pinche perro, viene para acá, güey Ahí viene Hawk Dog ¡Gracias! ¡Gracias!